Hola, hoy estamos partiendo nuestro segundo programa de la temporada de Revelando Historia aquí en Domadores TV. Hoy día tengo una invitada que en realidad si la tuviera que definir, la definiría como nuestra Annie Leovic. Es una mina absolutamente multifacética en su fotografía, es buena retratista, es buena reportera, hace bien moda. Realmente es un agrado invitarla al programa y tenerla acá que me ha costado harto por lo demás. Pin Campaña, filósofa, fotógrafa, te damos la bienvenida y te damos las gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias, Daniela, pero qué vergüenza la presentación. Oye, pero si es verdad, serí seca. No, soy obsesiva, que es distinto, muy obsesiva, muy enamorada de la vida y de lo que hago. Suena súper cliché, pero sí. Muy consciente de la fotografía que es como la luz y la sombra, como la vida y la muerte, básicamente. Tal cual. Oye, ¿y qué es lo que te ha hecho más feliz a ti de ser fotógrafa? El no sentirme sola. ¿Por qué? El no sentirme sola en la medida que... De partida yo creo que cuando niña, yo pasaba mucho tiempo, mis papás fueron de provincia, mi papá de Tocopilla, un lugar muy alejado de todo, sin un paisaje que te acogiera, y mi madre del sur. Y pasaba leyendo en las vacaciones o mirando al mar, pero siempre mirando. Y el mirar me provocaba un sentimiento de paz muy grande, me daba compañía. Y finalmente la fotografía, la larga en la vida, ya a estas alturas, es una nacionalidad. ¿Por qué a estas alturas? ¿Cuántos años llevas ahí en esto? Bueno, nosotros partimos juntos en Taller 1. ¡Guau! Buena época. Sí, sí, una gran época, de mucho respeto a los fotógrafos. Efectivamente. Que yo creo que eso... Bueno, estábamos dirigidos por fotógrafos. Estábamos dirigidos por fotógrafos Roberto Edwards, al que yo creo que hay que hacerle un monumento en algún minuto, porque fue, creo que, la persona que llevó la fotografía y a los fotógrafos a que fueran más respetados. Y que tuvieran una voz, tuvieran una opinión y que se les creyera que tienen una opción estética y algo que, algo, mucho que decir. Y cuando te decía que lo que más feliz me ha hecho la fotografía es el no sentirme sola, es que creo que es el gran drama del ser humano. El ser humano nace solo, muere solo, pero la fotografía, de una otra manera, es una trampa del hombre que hace que uno detenga el momento, el tiempo. Hay algo que uno logra ganarle a la muerte. Sí, eso es una la cosa. Segundo, pruebas la existencia, o sea, la fotografía, según el griego, foto es luz, grafía es escritura, es escribir con la luz, pero también es escribir y hablar de la sombra, y la vida del hombre se trata de eso, de la luz y de la sombra. Cuando nosotros amanecemos, cuando hay luz, dormimos, los que no somos insomnios, se duerme cuando llega la oscuridad. Y ambas dos cosas son sumamente necesarias. Quería que empecemos a ver imágenes y seguimos a ver. Sí, sí, feliz. Ya, dale. El sur, recorro bastante Chile, yo trabajo mucho con artesanos, eso es así, tiene esos colores, pueden pasar más rápido si quieren, porque no... No querés detenerte en eso. No quiero detenerme, sino que quiero detenerme en el viaje, que es el estar cambiando continuamente del objeto que uno fotografía, de lo que uno deja plasmado. Probablemente esos árboles no los van a ver mis nietos, y yo tampoco voy a estar acá, pero quedaron. Ya, Miguelito, eso. Ah, eso me interesó porque tú contaste que eso eran cosas que tú estás haciendo con el teléfono, que es algo tan recurrente en el día de hoy, y tan poca gente logra hacer fotos bonitas con el celular, entonces... Uy, yo ocupo el celular, yo ocupo todos los medios que puedo para hacer fotos. Es obsesivo, o sea, esas rosas estaban muriendo en la casa y las encontré bonitas, las empecé a empujar con filtros, distintos filtros, y distintas aplicaciones gratis que tienes en el teléfono, que es una especie de computadora, que empiezo a bajarlas y empiezo a probar, a probar, a probar, a probar, y me puedo quedar hasta las 4 de la mañana, no haciendo eso, pero haciendo muchas cosas, leyendo, estudiando, por eso te digo, nunca... Ya, ahí está mi... Tu parte más periodística. Sí, eso es retrato, el retrato yo lo amo, esa es la Colombina Parra, profundamente fuerte ella, roquera, con todo en contra, porque mira, es mujer en un país donde... Chile es bastante medieval, ella es roquera, es hija de Nicanor Parra, ser hija de... No es lo mismo que ser alguien, el ser hija de te disminuye, después ser mujer y roquera, más difícil, y pucha que hay que tener fuerza, y yo encuentro que ella es muy fuerte, muy inteligente, además que es arquitecto, escribe bien. Y mira la fuerza que tiene su mirada, bueno, eso tú lo logras, ahí como retratista, porque en realidad eres... Por eso digo yo, para mí, te dio vergüenza que yo dijera Lola Anilevovich, pero en realidad encuentro que tení eso de ser multifacética, de no pegarte solo a un tema, sino que poder hacer... Es cierto, es cierto, como... Yo también ilustro, yo también destruyo las fotografías que hago y pasan a ser otras cosas. ¿Y esa, ponte tú, a qué pertenece? Eso pertenecía a una foto de belleza y en un minuto... Y eran las 3 de la mañana y estaba muy agotada y dije, uff, es como si se me reventara el cerebro. Y empecé a probar. Y Photoshop descubrí que no era una perversión, sino que era una firma, era como entrar al laboratorio blanco y negro y hacer algo. Absolutamente. Hacer algo y hacer algo que es con tintas. Sí, eso me estaba fijando, porque yo he hecho como con los alumnos ejercicios como de tintas del agua, pero es que el Photoshop es tan difícil de descubrir qué herramientas usaste, que es una gran firma. O sea, tú firmas con eso. Eso es una ilustración más una Polaroid de placas, por ejemplo. A ver, explícanos un poco eso, porque estamos en un ámbito académico. A ver, el soporte es una acuarela que hice y la fotografía es ese ángel de iglesia que yo tenía en mi casa y que me lo quitaron cuando yo tuve a mis hijas. ¿Por qué te lo quitaron? No importa. Caso aparte, pero da lo mismo, pero es que no, cuando tuve a mis hijas. Sí, a uno le viven quitando cosas en la vida, pero eso es bueno. Uno aprende a perder las cosas, a no pegarse. Ese es un niño que me impactó porque tenía una flota de camiones que consistían en estos cajones. Y pensé que sencillo es para los niños divertirse. ¿No es cierto? La imaginación, cómo no la pierden, la capacidad de asombro, el niño no la pierde. Y con eso uno tiene que luchar toda la vida, con no perder la capacidad del asombro. No, y sobre todo en una era ahora que estamos como estupidizados en cierta medida con las máquinas. O sea, que esto es poco común de los niños de ahora. No, muy poco común, la verdad. Porque los niños de ahora son electrónicos. Pero él estaba absolutamente convencido de su flota de camiones. Te digo que si tú abres el cuadro, estaba lleno de gallinas y tenía las gallinas además metidas en un montón de cajones y esta era la flota de camiones. Qué genia. Y en algunas llevaba a sus hermanitos, etc. Él es pehuenche. Estoy trabajado harto con pehuenche, ¿o no? Sí, estuve ocho meses viviendo arriba en el Alto Vivo Vivo, haciendo el museo para los pehuenches. Un museo dirigido por los pehuenches. Ay, qué bueno. O sea, no es netamente de ellos. Es de ellos. Purito de ellos. Purito de ellos. Y además aprendí de ellos que no tienen concepto de basura porque tienen justo lo que necesitan. No tienen más. De un animal ocupan absolutamente todo. Lo comen, lo matan si tienen hambre, si hay un ceremonial, solamente si hay necesidad. Y ocupan absolutamente todo lo que... Las tripas del animal, se hacen zapatos con los cueros del animal para invierno y para verano. Tienen técnicas increíbles y no existe basura en la zona protegida, pehuenche. Ojalá fuéramos todos tan minimalistas porque en realidad yo creo que mientras menos tienen, más feliz eres. Sí, sí. Y sobre todo dañan menos a la señora María. Este también pertenece a... Sí, es como un cuadro. Ella es bíblica. Para mí ella es un personaje bíblico con esta oveja. Una mujer de 85 años que tenía más energía que yo porque me hacía correr por los cerros. Tiene un montón de chivos, cabras y vive sola, hace telar. Tiene ya 98 años. Impresionante. Impresionante. ¿Y qué te pasó a ti cuando estuviste metida con ellos? Como en salir de esta ciudad, de esta vorágine. No querer volver nunca a la vorágine. No querer volver a Santiago porque Santiago es un término medio. O uno está perdido en la cordillera o uno está metido adentro de Nueva York. Sí. O sea, bueno, ahí hay fotos más ya de belleza, moda, para revistas. Claro, tu parte editorial que por lo demás lo haces estupendamente bien. Sí, donde para mí la mirada es muy importante y trabajo las luces de los ojos de cierta manera y que me importa mucho. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿trabajáis más con luces artificial o con luces natural? Natural y artificial, mezclo las dos luces. Ya, porque esto me imagino yo que habrá sido más con luces natural. Natural, natural. Don Baldo vino pichinado, lonco, él hace un mes murió. Uy, qué lindo. Volvemos a lo del rescate de la fotografía. Exactamente. Cuando se inauguró el Museo Pehuenche, iban entrando ellos, al principio no me querían aceptar. Estaban muy reacios. Yo les dije, la fotografía es lo que va a rescatar de ustedes a sus abuelos, a lo que hacen ustedes, su orfebrería, sus costumbres. La fotografía les va a dejar el recuerdo. Van a tener escrito y van a tener la prueba de que esto existió. Porque la fotografía prueba que las cosas existen. Exacto. O sea, es la prueba objetiva de algo. De hecho, en un minuto de la historia de Latinoamérica, en la cual se vivieron tantas dictaduras tan horrendas, la prueba de que existían personas que se decían desaparecidas, era encontrar la foto. Sí. Y esa fue una gran labor. Sí, porque de hecho hay una parte en el documental, no sé si tú viste en la ciudad de los fotógrafos, cuando la señora dice no tener fotos de las familias como no formar parte de la historia de la humanidad. Exactamente. Exactamente. Y el hombre siempre ha querido representar, desde las cavernas de Altamira, representar y explicar su realidad. Y representarse a sí mismo. Y por eso vemos estas pinturas con tierras de colores, de rupestres, de las casas, etc. Después vienen ya los pintores de la corte, donde pintaban a los reyes más bonitos, de lo horribles que eran, pero llega la foto. Llega la foto de una manera indesmentible de decir, usted tiene ojeras, usted es de tal y tal manera. O sea, a no ser de que por Photoshop te cambien. Tenemos un super escritor. Un super escritor. Contémosle a la gente joven que probablemente no saben quién es. Adolfo Kuh fue un gran pintor, pero sobre... Era pintor y ese escritor la paga. Sí, y que sufrió mucho yo creo como escritor, porque sus libros no tenían suficientes páginas. Yo no sé en qué medida estará tan enferma la sociedad que le piden a un escritor que su libro tenga tantas páginas. Muchas veces a 20 páginas maravillosas. Mejor que rellenar... Bueno, va a salir muchas cosas. Era un gran perfeccionista y él encontraba que el arte superior era la poesía. Fue una de las últimas fotografías de ese verano antes de que él se suicidara. Mira, tenés varios rescates ya de... Sí, sí. De gente que no está, entonces yo creo que cada vez reforzamos más el tema del valor que tiene... Me acuerdo una vez que yo vi unos videos del Teleduq que hiciste tú hace muchos años con Juan Domingo Marinelo. Ah, sí, sí. Y de repente decíais como... Esta persona no está aquí, pero yo la tengo. Está aquí, en mi foto. Y como que volvemos a ese valor enorme que tiene nuestra profesión. Es muy emocionante ver a una persona que ya no está. Verla. Ver esa sonrisa, esa mirada. Es emocionante. Se pone. Te lleva a una emoción muy fuerte. Y es donde yo te digo la gran felicidad que me ha dado la fotografía es no sentirme sola. Sigamos pasando. Ah, fantástico. Esta foto no es mía, pero representa todo lo que yo quiero con decir que la fotografía no miente. ¿Sabes de quién es? No. ¿No? Ya. Bueno, si el autor está por ahí y nos puede hacer el aporte en algún minuto y reconocer su foto. Esta sí sabemos de quién es porque estuvo acá en el programa. Es de Héctor González de Cunco, gran personaje. Fantástico. Y refleja lo mismo que la otra. Es la paz frente a la violencia. No hay duda que esto pudiera estar pasando en cualquier país del mundo. Y siempre va a representar lo mismo. Las armas frente a alguien que está ofreciendo quizá una verita mágica, una flor. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Cuando elegí estas fotos quise hablar de la gran labor que hace la prensa. Estamos muchas veces salvando vidas cuando hay armas, cuando hay manifestaciones que están siendo... Y que la fotografía de alguna manera es un arma también. Es un arma de denuncia. Sí, pues. Es un arma de denuncia. De denuncia de yo existo, existe la violencia. Por ejemplo, esto. Claro. Un hombre que se para delante de los tanques. Qué gran valor, o sea, qué gran ejemplo. O sea, esta fotografía te puede enseñar más a un niño que lo que pueden hacer mil palabras. Exactamente. Es el valor de la imagen. Y el valor del humano, yo creo. Sí, del gesto humano de pararse frente a estos monstruos que los mismos seres humanos han construido para destruir. Un hombre que está ahí. Y eso es sencillamente un momento en Valparaíso, después del incendio. ¿También con tu celular? Sí, sí. Bueno. Ven, a los alumnos hay que decirles que con el celular también se pueden hacer buenas fotos. Porque es un poco lo que hablábamos. Para mí, la cámara no hace al fotógrafo. No, no para nada. O sea, yo creo que a un buen fotógrafo tú le pasás una cámara enana y va a hacer buenas fotos. Bueno, una cajita, el principio de aprender a hacer la caja negra. Y uno puede hacer fotos también en el celular y también en Valparaíso. Una de las casas que no se quemó. Qué hermoso Valparaíso. Que interviene con colores, en fin. Ya, pasemos. Eso es como llamas el primer intento fotográfico. Me acuerdo de esas fotos que te muestran cuando se descubrió la fotografía. Exactamente. Eso forma parte de una serie que es como la foto así como que estuviera oxidándose. Sí. Como abstracta. Sí. Hay decoración, armados míos. Porque como que recorro todos los mundos en esto de hacer foto editorial. Foto para ganarme la vida también. Y siempre cuando termino una sesión de fotos, de repente hago una foto. Ahí va pasando un pájaro en el reflejo de esa nube en Conguillío. Qué interesante eso. Yo amo los pájaros. Yo tengo una relación con los pájaros fuerte. ¿Por qué? ¿Por el volar? Porque creo que... Porque cada ese pájaro no tenís. No, si tengo que caerse o pájaro. Cada eso no entera. Bajarra. No, no. Bueno, los pájaros comen gusanos, mira. Qué lindo. Ay, la mujer que vuela. Mi padre me enseñó a volar algo. Mi padre volaba. Mi padre abrió muchas rutas a muchos países, a muchos lugares. ¿Tu padre era piloto? Era ingeniero aeronáutico. Y él era de Tocopilla y miraba a las gaviotas y pensaba siempre en salir de ahí volando. Mira. El vuelo es muy importante. O sea, dejó una marca fuerte. Sí, muy fuerte. ¿Y eso pertenece a qué? Eso pertenece a una obra que se hizo de teatro y donde se trata de... Bueno, el hombre siempre ha pretendido volar. No, siempre. Es nuestro gran defecto no tener alas. Sí, yo también creo que es algo que el hombre siempre ha aspirado a hacer. Bueno, mira Da Vinci y todo lo que se caeció para poder volar. Y los pájaros al comer los gusanos y nosotros al convertirnos gusanos se cumple como un ciclo eterno de que uno pasa a formar parte del universo al morir. Qué bonito. Por supuesto. Como poético, sí me gustó. Claro, uno pasa a formar parte del universo al morir y al convertirse. Uno termina siendo gusano y te comen los pájaros y te llegan a volar. Es como... Esa es la historia que yo me cuento como un niño. Se quedó más bonita que el polvo. Claro. Ahí ponte tú, tenía que fotografiar para totus, que trabajo con ellos en comida. Cosa que no es fácil hacer comida. Champiñones. Y lo hacía precioso los champiñones. Me encantaron. Y eso lo hice con el celular. Sí, en realidad están como... ¿Pero son champiñones o como más cayampos? Son cayampos, champiñones. No sé qué variedad es exactamente, pero me interesó la forma, la textura. Y como tenía la cámara ocupada en otra cosa, agarré mi celular y la fotografié. Y esos marcos están en un montón de aplicaciones que se bajan gratis. Hoy en día gratis, tú puedes bajar muchas aplicaciones y si eres aplicado y curioso, tienes gratis esas cosas. Al alcance de tu mano. Y eso es importante que lo utilicen la gente joven que investigue. Eso me encanta, que los motive a usar la fotografía del celular de otra manera. Sí, y que bajen todas las aplicaciones gratis, porque están. Porque no se necesita tener un computador e ir a aprender Photoshop. Yo aprendí sola Photoshop. Yo aprendí sola a cambiar de lo digital, de lo análogo a lo digital. Y me pasé hasta las 4 de la mañana estudiando Photoshop, porque es una firma. Uno lo ocupa... Es que es un laboratorio en realidad. Es un laboratorio. En el fondo lo que hicieron los japoneses fue terminar con la foto análoga y hacernos pasar al otro laboratorio de revelado que fueron vendernos computadores. Gran negocio para los que inventaron los computadores. Esa foto no la publicaron, la encontraron muy triste, me acuerdo. Ay, yo la encuentro espectacular. Pero claro, depende de la política editorial que hayan tenido. En general hay muchas fotos mías que encuentran muy tristes. Ah, piñones, esto me encanta. Pero guenche. Sí, sí. Ah, eso son ilustraciones mías. Ahí estaba ilustrando a Yankaqueo. Perfecto. Uy, ahí se... Eso es muy lindo. Esto está en Instagram. Qué bueno que igual salga a editar Instagram y todo eso. Ese es un referente para un amigo que le estaba haciendo referencia de la naturaleza, porque él se basa en la naturaleza para hacer sus joyas. Ah, ¿y es como un girasol por el otro lado? Claro. Y él hizo de eso un prendedor. Bello. Entonces estábamos trabajando en conjunto y yo lo llevé al extremo del contraste para que él lo pudiera ocupar como una forma... Claro, una forma para orfebrería. Sí. Esa compré, yo paso mucho en desarmaduría en Valparaíso. Eso era de un bote de un barco hundido. Y me interesó, lo compré. Eso me contaste que está ahí como metiéndote en una cosa de las cosas... Oxidadas. Oxidadas, eso. Sí, sí. La oxidación... Oye, eso me recuerda a nuestras primeras épocas. Sí. ¿Te acordáis cuando llegamos a esa editorial que estaba abandonada? Claro, lo que era antiguamente... Zig-Zack, ¿no? Zig-Zack. Que nos metíamos y los guardias nos perseguían por todo. Sí, pero era fantástico ese lugar. Era fabuloso. Es que me acordé al tiro... Estaba lleno de rincones como estos. Yo tengo gran nostalgia de esos enormes estudios, de ese lugar, de ese centro fotográfico donde pasaron desde La Paz de Razzurí, Lucho Paró, todos. Además que nos educaron. Nos educaron. Zig-Zack fue muy bueno porque nos tomaban cursos de... ¿Te acordáis que iban a las profesoras que nos hacían clases? Sí, con Eugenio Dittborn de color. Que pocos empresarios lo hacen, educar a su... Sí, había un gran respeto. A su gente. Esa es la parte cocina mía. A mí me encanta hacer cocina, pero yo no cocino. Me encanta hacer fotos de cocina. Y valiente, porque de verdad yo encuentro que hacer cocina no es fácil. Viste que eres multifacética así. Le hacía todo. Le hago a todo. Pero eso es un minuto familiar, en un minuto en que estaba arreglando la casa de mis hijas en el campo. Y de pronto metí un filtro y se me confundió la mesa con el muro. Sí. Pasó algo súper raro ahí. Pero es muy así, es muy lindo. Y ellas gozaron mucho. Me dijeron, confundiste la mesa con el muro. Sí, le dije, hice magia. O sea, estáis bien dedicadas. Mira eso, qué hermoso. Sí. Las manos dicen mucho. Las manos... Bueno... Las manos, qué loco, porque tiene esas cosas tan femeninas, esos anillos que tiene, las perlas. Y sus manos son rudas, ¿cachai? Ruda, súper ruda. Ruda. Es como bonito que no se pierde lo femenino. A mí me pasa, por ejemplo, en los recitales, a mí me encanta el rock. Me encanta... Yo sé, si pudiera así decidir qué hacer de nuevo, yo sería rockero. Cantante rockero. Y en las manos se juega todo. Movimiento. Perfecto. Obturación lenta. Sí. Sí. ¿Pero eso no está intervenido con Photoshop? No. No, no, eso es tiempo. No, eso es tiempo. Esa es una casa en Los Queñes, de un gran amigo, que está completamente invadida por ese árbol. Sí. No se sabe qué es la casa y qué es el árbol. Está como camuflando. Es un lugar que es muy especial y, como verás, traje todo tipo de fotografías para que vieran que, bueno, este es un homenaje a Sergio Larraín. Pero esa es de él. Pero esa es de él. Esa es de él y ese es él. Ah, ese es él. Ese es él. Ah. Gran homenaje a él. No, y gran exposición. O sea, no se la pierdan. Y un gran poeta. Sí. A mí me encantó porque era bien. O sea, todo lo que escribe a mí me hacía la... o sea, me costaba contener la emoción esa exposición. Me costaba mucho. Yo creo que es de una de las mejores posiciones que han llegado. Mira eso, qué maravilla. Sí. ¿Dónde es eso? Eso es como surrealista, eso de ti. Sí, es extraño porque... El barco varado, los niños jugando con una pelota en un mar que ya no es mar. Sí, porque podría ser hielo, podría ser... es como bien abstracto. Me encanta cuando se provocan esas confusiones a nivel fotográfico. Ah, un gran amigo. Este es en homenaje a Dave Burnett. El presidente de World Press Photo. Él venía llegando de Vietnam y llegó el 11 de septiembre del 1973 con esa barba, con esa facha, la tomaron preso de inmediato. Hizo las mejores fotos del golpe. Salvó a mucha gente también con sus fotos. Tuvo el poder de salvar, de estar ahí y de retratar. Esa fue una foto de un cuadro... A ver, que yo empecé a intervenir porque se empezó a romper y decidí coserlo. Ah, sí, literalmente. Sí, yo creo que uno puede... uno tiene... no sé, yo tengo todo tipo de habilidades manuales y la verdad que me atrevo, de repente me dio gana coserlo, de repararlo. No tengo un gran sentido de reparación, aunque lo destruí completamente, obviamente no... Yo no encuentro, yo encuentro que la aportaste harto. Y a la vez, ahí hay algo que... obviamente la aguja, la gran herida está en el pecho. La aguja está tratando de sonar la herida del pecho. Y agarrando, se lo hacía a los dos. Sí, sí. Esa es una intervención mía con el celular. Es un ángel. Donde le apliqué otra imagen, hay una aplicación donde uno puede ir uniendo imágenes. Ah, total. Como ir montando. Ir montando. Eso es mío, es parte de una moda. También, es una moda María Antonieta, donde también está derruido el sofá. Me gustan las cosas derruidas. ¿Y ahora estáis independiente o estoy trabajando? Independiente, independiente. Sí, porque tú veréis parte del inventario de la revista Paula. Sí, no, 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 hace mucho tiempo que no, ya. No, estoy independiente. Eso es como un cuadro. Sí, es como un cuadro. Sí, hay algo que me lleva a mí también a mirar mucho, mucho la pintura holandesa. Veo y veo pintura, cada vez me gusta más la pintura. Ojalá pudiera ser pintora, roquera. No, roquero. Me gustaría ser hombre y roquero. Me gustaría ser el vocalista de... ¿Te gustaría ser hombre? Sí. Mira. Sí. Belleza. Esta ganó un premio en Madrid, esta moda que le hicimos con la Michelle Grebel para la revista Paula. Aquí está José Donoso. Me acuerdo que monté, llevé ese fondo rojo y él ya estaba en su otoño del patriarca. Y se sentó y se quedó pensando hasta que pasó el gato y disparé. Pucha, yo seguiría toda la tarde conversando contigo, pero tenemos un... Ay, mira, si son imágenes demasiado buenas. Pero tenemos un tiempo limitado. Lo sé. A ver si las podemos ver como rapidito por lo menos para alcanzar a ver. Pasemos las imágenes rápido. Sí, para alcanzar a ver todas las fotos. Qué es lo más interesante. Por lo menos lleguemos a Bolaño. Eso. Denle rápido. Bueno, pasemos las imágenes así para alcanzar a ver más de su trabajo. ¿Tienes algún sitio donde la gente... Mario Vargas Llosa. ¿Dónde pueda visitar tus fotos? Pucha, varios sitios, pero soy una especie de... Mira el Pancho Melo, qué buen retrato. Lo que pasa es Hugo Grisanti. Sí, gran diseñador. Sí, la Javiera. Lo que pasa es que yo, como no he parado nunca a hacer fotos en ningún minuto, me cuesta mucho armar sitios, entonces armo muchos Tumblr y estoy publicando todo el tiempo, estoy haciendo libros. Pero ¿dónde puede ver la gente cosas tuyas? Pueden comprar libros tuyos, pueden... ¿Dónde? A ver, tengo, acaba de salir, mira, Goych, acaba de salir un libro de cocina, pero voy a hacer una retrospectiva de mi trabajo. Sí, yo creo que Chile se merece una retrospectiva todavía. ¡Qué vergüenza! Me daría una vergüenza. Ya eso quiere decir que soy un fósil, que me voy a morir, que voy a entrar a la oscuridad. ¿Y qué consejo le daría ahí para terminar así, para cerrar el programa, a los fotógrafos jóvenes? Que sean obsesivos, que no quieran ganar plata, que el objetivo no es la plata, nunca, nunca. La felicidad, la felicidad está en la obsesión, no en tener un mejor auto, en poder cumplir la obsesión. Yo hasta el día de hoy no tengo auto. Pero tenéis miles de fotos, que es mucho más valioso. Esto es en la vida lo que me gusta. Eso es súper importante. Y puedo dormirme tranquila todas las noches y decir, de aquí puedo partir a volar y chao. O sea, volvería a ser fotógrafa todo el mundo. Ah, no, rockera, pues dijiste que iba a ser rockera. Si naciera hombre y naciera con habilidades para cantar y fuera inglés, sería rockero. Sería Dave Gahan de Depeche Mode. Tenía hartas condiciones para ser rockero. Ya, pues igual, ahí está Bolaño, el abuelo de Guagua. De Guagua, Bolaño. Sí, pues Bolaño, gran escritor, chileno. Leopoldo Castelo. También. Ahí quizá llegue un día si tan, bueno, ese vario pinto soy yo. Millones de cosas, millones de imágenes. Es lo que es un ser humano a través de toda su vida. Otro grande. Sí. Ya, pum, pucha, que lata tener que terminar porque yo estaba feliz acá contigo. Pero en realidad tenemos que darle el final al programa. Te damos las gracias enormes por haber venido, aunque sé que fue la entrevista más difícil de traer. Gracias, Daniela, a ti por el programa. Tenemos un pequeño presentito que es un detallito por haber venido. Muchas gracias, ¿qué es? Nada, es una, ábrelo. Sí. Pero es una tontera nomás y es como para agradecer su visita al programa. Nunca un regalo es una tontera. Qué lindo. Para que sigas anotando cositas. Pero es precioso. Muchas gracias. Gracias a ti por haber venido. Muchas gracias por hacer un programa sobre la fotografía, que es finalmente lo que va a quedar en el mundo. Esa es mi intención, la verdad, darle un regalo a la fotografía porque es lo que más amo en la vida. Así que con este amor enorme a mi profesión, me despido esta tarde y hasta el próximo programa. Chao. 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 ¡Gracias!